PUNS ¡PUNS! 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 Y dice, abuelito ustedes lo víamos tiempos, verdad? En el de tenés que el suyo, que los piquetes los niños se aporta ¡Ahhhh! en medio de un hormiguero me voy a dejar sentada a ver qué cariño no te gustó le voy a cantar otra le voy a cantar otra bien bonita abuelito bueno, bueno, pero ya era el que suena aunque ya era el que suena esta fue la vida, sí, mira ya no he llegado, ya no he llegado ahí vamos en los tiempos nuevos de ahora abuelito, disculpe estos tiempos ya me oye verdad, me oye sí, pero no vayas a salir con algo que no se entiende hoy que no se importa en la vida paro que lo es hoy que no se entiende nada la novia van a ir con él pues calla esa ropita es que, es, vos bien desvinchudo pero sí pero te voy a poner una rola que te va a poner a bailar una rola de un cantante famosísimamente famoso que no pierde ha trascendido fronteras tiene una voz privilegiada No se puede sentir a la chodora sin alma. No. Una rola que dice... Abuelito, usted también, perrella. Perrella, abuelito, perrella. Esta canción es bien bonita, de un cantante amigo mío que nosotros hemos andado juntos. Ajá, escúchame. Esta rola ahí de tibia. ¡Eso, Chil! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso, Chil! ¡Eso, Chil! ¡Eso, Chil! ¡Me asusté! ¡Eso, chil! ¡Clién, Aé! ¡Cliéname! ¡Te gusta! Esa es la nueva música. Una que ella sigue Una que ella sigue Sí, vamos Y voy con el poro Y la mujer de a mi me llore Nadie me quiere Nadie me quiere Nadie me quiere Nadie me quiere Y yo pensaba que lo querían No, 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 no Es que usted es bien bonito Pero no es que yo tengo 8 añitos ¿Cuántos añitos tiene? 8 añitos Ay, pero usted es bien bonito ¿Y por acá este cuchuquito, se le ve? Ah, tampoco, pero Es pareja el abuelito El abuelito es pareja Papita bien, chullo Papita es bien chulo ¿No es bien? Papita, yo no quiero mucho Ah, es bien chulo Va, retorna, abuelito Le vamos a dar un regalito Al niño ¿No tiene por ahí un regalo? Quítenme el regalo al niño Para dar a los otros niños Ah, sí, por favor Ah, ahí va, déjame el regalo al niño Papita, un carrito Un carrito, papita Déjalo, déjalo Devuélvele al muchacho ¿Qué te digo? Déjalo Si no te falta bien Si no te falta bien Déjalo Mira, vamos a hacer, vamos a hacer algo Hacé como dijo la payasita ¿Cómo dijo? Te pate al palo Te pate al palo Aquí no hay palo No, aquí te pate Este es un palo Te pate al palo Ya te pate, digáme Sí, ajá Ajá Vale, sí Vale, ahora Ah, ahí está el palo Ahí está el palo Ya me vi Chupé al palo Ajá, ajá Bienvenido Dale, te pate al palo Ahora Igual es la canción que te canta Ahora Moven la calita Qué bonito Está el palito Está el palito Ahora Voltea tu chupudo por él No te apenas No te apenas ¿Cómo que tenés? Sí, sí, sí Ay, es que la pinta me va a morir Allá te están viendo ¿Para allá? ¿Para qué no te vean? Ajá Que sí Para el chichicuyo Y muero el chichicuyo Y para 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 el chichicuyo Sí, 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 sí Por arriba, por arriba, por arriba, por arriba Chichicuyo, chichicuyo Qué bonito Chichicuyo 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 Ay, marido ¿Te gusta? Sí, me arrebentame a la del chichicuyo ¿Cómo es que fuiste? ¿Qué no lo puse? Le falta que le hable chichicuyo Y... Ah, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, pero, ¿saca el pantón? Ajá, ajá ¡Pantón! 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 El clonentón��은... Este no es como cabralgo ¡Es como gallo! Estoy parando para casa ¡Ah, pode 2017! No me sale ¡Pantón! ¡Pantón! ¡Sí, sí, sí! ¡Es un tier famnito cabranta! Un mio amiguito ¿Por qué? Te ganaste el carro ¡Pantón! Pero no voy a morir ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Se lo damos? ¿Sí? ¿Se lo damos? ¿Ah? ¡Sí! ¡Va! ¿Se lo damos? ¡Vaya! Entonces, abuelito, ahí está, no dejen que le haga bien dicho. Porque los bichitos estos desgraciados, si dejan que le haga bien dicho, después le va a montar la nuca. No me dice porción, que no son buenos. No, yo les estoy dando un buen consejo. A los niños hay que cuidarlos, hay que quererlos, hay que malmatarlos. ¡Ah, no! ¡Tampoco! ¡Pero sí! ¡Ay! ¡Qué duro! ¡Papita! 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 ¡Me lo enseñé a decir algo! ¡Pero es que es por todo, mano, que la gente tiene que ir a matar! ¡Puja! 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 Vamos papitas A ver Ven 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 Lo tengo Se lo pegó Ayúdeme Ayúdeme Dejenme Es mi papita Ayúdenme ¡Suscríbete al canal!